¿Qué podría decirnos de Federico García Lorca, de los amigos? Podría decirte que, quiero yo a Baciar, no solo Federico, sino a mis amigos de la época de la guerra y de la preguerra de España, entre ellos el más insigne Federico García Lorca, pero entonces ellos, Alberti, Alexandre, Astolaguirre, Miguel Hernández, Luis Cernuda, Emilio Prado, en fin, seguramente me olvido de algunos otros. Entonces encontré ese amor intenso por la poesía mía, por la tradición cultural de España y por su propia revolución, y también un gran respeto por la poesía de los demás. Ellos me acogieron con tal fraternidad, tal cariño, con un sentimiento de amistad tan grande, que este ha sido un gran ejemplo para mi vida. Federico era excepcionalmente alegre, era una fiesta, era una fiesta en sí mismo.